Fin ha cristalizado mi intención Ayer recibí tu carta y pa' allá voy Para que personalmente me des la confirmación De gran porque pa' quererte el hombre bueno sí soy Y un coro de pajarito te llevo Para que se posen en tu ventana Y un coro de pajarito te llevo Para que se posen en tu ventana Te despierten cada mañana con las canciones que quiero Y te despierten cada mañana con las canciones que quiero Era de mi alma, negra, era de mi alma Era de mi alma, negra, era de mi alma Demetrio y Luis de la O en el piñón Cuando yo llegue a mi pueblo voy a ser Seré el hombre más feliz de cuanto exista Cuando yo llegue a mi pueblo voy a ser Seré el hombre más feliz de cuanto exista De tus ojos el arrebol con alegre voy a ver Seré el hombre más bonito que el sol cuando cae la tardecita Y un coro de pajarito te llevo Para que se posen en tu ventana Y un coro de pajarito te despierten cada mañana con las canciones que quiero Y te despierten cada mañana con las canciones que quiero Era de mi alma, negra, era de mi alma Era de mi alma, negra, era de mi alma Marta del Toro, machihuana ¡Vamos!